Vamos a ver, sonido, plaqueta. En esta noche tan fría, yo te frezco mi estufa. No tiene pilas ni cables, pero igualmente es en churro. Quisiera ser pirata, no por el oro ni la plata, sino por ese tesoro que tienes entre las partes. Cariño, vamos a jugar al cepillo. Tú pones los pelos y yo pongo el palito. Tus ojos son dos luceros, tu mejilla dos manzanas. Qué linda ensalada de frutas haríamos con mi banana. Mi amor, sentirás solo la esencia, pues me acercaré con gran disimulo. Y un poco más notarás mi presencia con los de la meta por el cu... ¡Corden! Vamos a jugar al teto. ¡Corden! Princesa, te voy a proponer un trato. Tú te suelas en agua y yo te meto a la parada. ¡Corden! Un momento, es que cuando me pongo romántico se me saltan las lágrimas. ¡Ay! ¡Ay!